Y si en verdad me estoy volviendo malo, como se volvió Scar, debo hablar con el abuelo Mufasa. Mi cicatriz. No puedo dejar que el abuelo me vea así. Me veo igual que Scar. Tienes la marca de la maldad. Igual que yo, Kion. Acepta tu destino. No tienes otra opción. ¡No! Te equivocas, Scar. Sí, sí, ni Sawa, Kion. No somos iguales. Me pareceré a ti, pero jamás actuaré como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!